Una ocho minutos de la tarde, la Universidad Nacional, que es la más grande del país, anunció hoy que durante el próximo semestre la educación será virtual debido al COVID-19. Otras universidades públicas también se unieron a esta decisión. Algunas privadas dicen que están listas para comenzar una semipresencialidad. Tatiana Gordillo nos cuenta. Pues para la Universidad Nacional de Colombia, esta decisión de continuar el próximo semestre académico de manera virtual obedece a un acto de responsabilidad con los más de 60.000 estudiantes y más de 3.000 profesores que tienen en todo el país. Consideramos que no podemos abrir la universidad en el pico de la pandemia y que luego van a llegar meses muy crudos de invierno, donde también vamos a tener nuestra población universitaria expuesta. Entonces vamos a seguir en la modalidad de clases remotas. Por su parte, otra universidad pública, la pedagógica continuará en virtualidad, pero sus directivas están evaluando si existen las condiciones para volver a la presencialidad en agosto para posgrado y en septiembre para pregrado. Por el momento terminaremos en los programas de pregrado con educación a distancia, mediada por tecnología de la información y la comunicación, hasta el mes de agosto. La universidad javeriana asegura que está lista para el retorno al campus universitario, realizando un perfil epidemiológico de la comunidad universitaria, entre otras medidas. La universidad predispone de todos los recursos tecnológicos y de infraestructura física para lograr un retorno a la presencialidad de manera segura, en el máximo respeto de los protocolos de distanciamiento y bioseguridad. Mientras la Universidad del Rosario adaptaría una metodología mixta. Quien quiera puede tomar la asignatura por acceso remoto o presencial, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad. Estudiantes de universidades públicas aplaudieron la decisión de la Universidad Nacional. Pues imagínate tú una población de 30.000 personas teniendo que desplazarse hacia la universidad de manera presencial, lógicamente no ayudaría mucho a disminuir la posibilidad de contagio ni la situación de la pandemia. Y exigieron al gobierno apoyo tanto para pagar la matrícula como para su alimentación. Muy difícilmente la mayoría de los estudiantes van a poder matricularse el otro semestre si el gobierno no asume este subsidio de matrícula cero. La mayoría son estratos 1, 2 y 3 que tienen problemas de conectividad, que en la universidad recibían un apoyo alimentario todos los días y que en este momento realmente es muy mínimo. En este momento no se ha repartido ni siquiera un computador, no se ha repartido ni siquiera el primer bono alimentario. Otras universidades privadas consultadas por Noticias Caracol aseguraron que por ahora no tomarán una decisión sobre si el próximo semestre se hará virtual o presencial hasta que tengan una real evaluación de la deserción universitaria. Es la información desde el Centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.